A los 12 años aproximadamente, querido David, mirándole a mi mamá tocar ahí en la casa, a esa edad. Bueno, las veces que me tocó estar en un canal de televisión, la verdad que siempre fue buena la experiencia. Hace mucho tiempo también llegué a tener un programa, incluso en un canal de televisión y la verdad que siempre fue buena la experiencia y siempre es muy enriquecedor poder tener ese contacto con la gente. Nacionales, salamandra, pipa para tabaco, bueno, folclore, todo el cancionero de folclore, internacionales, un montón, pero entre ellos, fito, espineta, entre otros. Sí, está bueno el nombre, me gusta, popetón, me gusta. Hoy vamos a hacerlo medio, no sé si rockero, pero un poquitito más jugado, así que quizás hoy empezamos a tirar un poco por esa línea. Creo que, bueno, es pop mezclado con un poco de R&B, sonidos latinos y, bueno, funk se encuentra también en el disco. Y, no sé, creo que eso es lo que en Bono en general, igual hay como otras influencias que aportaron un poco al disco, pero en general es eso. Los aplausos virtuales creo que no son los mismos que los aplausos reales en vivo. Quizás por eso quisimos que sea como, dejemos que aplauda a la gente en casa. La verdad que fue una decisión propia, no quise agarrar la guitarra, fue como que voy a tocar sin guitarra y voy a ser así, solamente cantando este show. Principalmente tiene que la gente disfrute y que pase un buen rato, que se acerque a escuchar buena música y a disfrutar acá en familia, ¿verdad? Familia, amigo, con quien sea, ¿verdad? Y que la gente disfrute principalmente. Hoy volvemos a esa fórmula, ya agarramos la guitarra, querido David. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.